Bueno, Dalia, estamos aquí, queremos saber de vos, pero saber de esta Dalia fallonista. Últimamente te hemos visto en varias campañas, en varias cosas, te vemos con mejor look. Ay, gracias, gracias, no sabes qué agradecimiento. Seguimos desde AM, donde casi hacías como un detrás de cámara, y después de repente fuiste cobrando protagonismo. Y yo quiero saber, ¿qué amás de la moda? ¿Qué te conquistó de la moda? Y me parece que hay, por más que una quiera luchar contra eso, y decir que lo importante es lo de adentro, que en definitiva sí lo es, es verdad que cuando una está linda, estás bien vestida, estás con colores, que estás con una prenda que te gusta mucho, tenés mejor la autoestima. O sea, es horrible, ¿viste el dicho de Mirta el Gran, cómo te ven, te tratan? Eso no está bien, pero hay un punto en donde sí uno se siente mejor. Entonces, qué sé yo, siempre creo que es algo muy de mina también, como emocionarse con algo lindo, con una prenda nueva, o si se empieza a usar algo que vos sabés que a vos te encanta cómo te queda, eso está bueno. Esa manera de la moda. ¿Y qué odias de la moda? ¿Qué no te va? No, no odio nada en particular, pero sí me causa gracia muchas cosas. Por ejemplo, cuando se pone de moda ponerle, viste que a veces se pone de moda cosas muy raras, tipo vestirse en pijama, que ahora creo que se viene un poco la onda pijama. Y que vos, viste que al principio las minas como yo, que te hacen la rebelde, decís, ay, qué ridícula, ¿yo quién se va a poner ese pijama? Yo nunca, y a los tres meses estás con el pijama y decís, no, pero este me queda lindo. Como que, no es que lo odio, pero sí esa cosa de que uno termina cayendo. Estamos hablando justamente de estas cosas que a vos más te gustan. Una prenda con la que vos te sientas cómoda, que decís, en mi maleta esto va sí o sí. Me parece que una prenda que te resuelve mucho todo es la camperita de jean. Como que te pones cualquier cosa abajo y la camperita de jean tenés onda. Esa es tu prenda favorita. Sí, y bueno, y después soy fanática de las estrellitas, que en Jazmín hay un montón. La estrellita, el corazoncito, los brillitos. Sos más lúdica, ¿no? Con la moda. ¿Te gusta jugar con la moda? No tanto producirte, sino jugar, se ve. Sí, bueno, tengo un, así con mi marido tenemos esto de que cuando me compro algo se lo muestro y me dice, va con tu concepto. Como que tengo un concepto de vestimenta así. Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Ese piropo está bueno. Y decíme, ¿un look del que te arrepientas? Y tuve una época, esto es medio polémico lo que voy a decir, pero no, tuve una época que no registra. No, igual era hace muchos años. ¿Viste cuando la mujer se viste muy ajustada abajo y no se da cuenta de un detalle que queda muy mal? Bueno, me ha pasado. Te ha pasado. Sí, 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 sí.